Un compañero mío, bueno, ex compañero de Televisa, del CEA, que yo siempre lo veía impecable, se llama Fernando. Fernando siempre llegaba impecable, de traje, zapato bien lustrado, corbatita, perfumado. Fernando siempre lo veía así, de un lado para otro. Nadie lo conocía, era un actor obviamente desconocido, pero él se movía con una seguridad y una elegancia. Es más, me acuerdo que un día, platicando con él, no, es que mira que la chamba está muy difícil, que hice este casting pero no me quedé. Y Fernando me decía, no, no, pues tú síguele, buscamos. Y en eso aparece un productor, un ejecutivo que iba caminando por ahí. Y me acuerdo que Fernando me dejó hablando solo, con tal de irse a saludar, para mí era como lambisconear, al productor y ejecutivo que iba caminando por ahí. ¡Ay, señor Murguía, como este no sé qué! Y yo dije, ¿qué onda con Fernando? Que me deja aquí hablando solo. Ya se le subió la parte que se le subió, si nadie lo conoce, ¿no? Pasaron algunos años y de repente un día, yo metido en mi cama, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, sin trabajo, solo, desesperado, no pasaba nada en mi vida, mucho menos en mi carrera. De repente veo en la televisión a mi amigo Fernando, promocionando su primer protagónico. Y dije yo, ¿qué razón tenía, Fernando? ¿Qué razón tenía de ser como era y de actuar como actuaba? Y ese día me di cuenta que él hizo algo que yo no había hecho. Y es que se la creyó. Hoy Fernando puede todavía presumir de haber sido uno de los actores mejor pagados de Televisa. Tal vez ya saben de quién estoy hablando. Fernando Columbre. ¿Saben qué hizo Fernando bien? Se la creyó. Todo el tiempo y siendo un perfecto desconocido, recién graduado del SEA, él iba a Televisa con la actitud y con la elegancia y con la mentalidad de la estrella que él ya sabía que podía ser. Se la creyó desde antes. No necesitó de un contrato. Necesitó de una aprobación. Necesitó de tener la fama real para él sentirse realmente lo que al fin de cuentas, se terminó en convertir todo en lo que tú creas, todo en lo que tú te concentres, todo lo que tú desees ardientemente y creas sinceramente, se los juro que inevitablemente se va a convertir en realidad.